Si usas un teléfono de la marca Samsung, vamos a entrar a lo que es Google y vamos a buscar en la lupita el teclado viene original por default, de color gris lo quieren personalizar un poquito para que se vea diferente nos salimos de Google y nos vamos a lo que son los ajustes en la parte de abajo, dándole hasta abajo, vamos a entrar a la opción que dice administración general, aquí entramos y después vamos a entrar aquí donde dice ajustes del teclado aquí entramos y después vamos a buscar la opción que dice teclado de contraste alto, esta por default viene apagada, la vamos a encender, ahí mismo vamos a volver a entrar y aquí nos aparecen cuatro opciones de personalización del teclado, tenemos lo que es la opción 1 la 2 la 3 o la 4, si usted ya le gustó este color azul porque le va al América ya lo deja así, se sale y entramos a Google nuevamente y buscamos y se da en cuenta que el teclado ya quedó de ese color así se va a quedar, a menos que usted lo vuelva a quitar ¿verdad? ahora si a usted le gusta el teclado original entonces entra a los ajustes nuevamente y vuelve a entrar aquí donde dice administración general y vuelve a entrar donde dice teclado y vuelve a bajar donde dice teclado de contraste alto lo desactiva para que se quite pero quiere usar el teclado un poquito como lo tiene original entonces entra aquí donde dice tema aquí entra en tema y aquí se abre el teclado y se abren otras opciones acá arriba lo quiere un poquito más este diferente mira está en negro o un poquito este más oscuro ahí está como se da cuenta este color a lo personal a mí se me hace muy bonito ahora si lo quiere original pues nomás se regresa al primero y ahí está original pero lo personal a mí se me hace el cuarto se me hace muy bonito así es que yo les comparto esto yo ya lo personalizo me salgo vuelvo a entrar a google volvemos a buscar algo y el teclado ya quedó así como lo dejamos así es que este como les digo si no les gusta nuevamente pues se vuelven a regresar y simplemente vuelven a entrar aquí y vuelven a entrar aquí donde dice teclado y estábamos aquí donde dice tema entonces simplemente se regresan al principio y quedará este su teclado original en lo personal como yo les digo este se me hace muy bonito así es que yo se los comparto espero que les sirva y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima